Bolo iba enfrente de mí a unos nueve metros más o menos. Yo iba confiado en que su nariz me ayudaría a ir por un buen camino. Hay un vehículo saliendo a la calle 22. Unidad aérea, copiado. Si quieren puedo mantenerlo a la vista y asegurarme de que no suba a nadie en el camino. Veo a tres vehículos yendo al lugar. Cuando vi los vehículos circulando por nuestra área de búsqueda, le notifiqué a las unidades de perímetro que vigilaran esos autos en caso de que recogieran al sospechoso que huía de nosotros. Días cuatro, tal vez son ladrones de autos. Cuando alguien está huyendo, es fácil para ellos llegar a un lugar y hacer una llamada para que vayan a buscarlos, porque saben exactamente dónde se encuentran. Es una camioneta. De repartos. En nuestro perímetro había muchos estanques y comencé a revisar las aguas. El helicóptero es una herramienta valiosa. Pero comete errores que el perro no suele cometer. Ve cosas que solo pueden verse con visión infrarroja en la oscuridad, por lo que suele ver puntos. A veces puede ver la figura de una persona y otras veces solo detecta el calor. Y, habiendo dicho eso, podría ser cualquier cosa. Pueden ser restos de árboles o puede ser un dispositivo eléctrico o puede ser una persona. No se distingue, ¿qué es? Unidad de 60 y 64, 10-4. 10-4. En las áreas rurales que están rodeadas de agua, en el lugar puede haber caimanes que no son captados por nuestras cámaras infrarrojas, debido a que los reptiles son animales de sangre fría. Nuestro sistema de cámaras es designado para captar cosas cálidas. Clear 1, coyote. 10-4. Bolo iba al frente de mí y yo iba confiado en que su nariz me ayudaría a ir por un buen camino y que además me ayudaría a detectar algo que no querríamos toparnos. 3-0-1 y yo, ahora estamos en 97, para médicos a la escena. 10-4, copiado. Había un área en particular donde la vegetación se veía aplastada. Parecía como que hubo actividad reciente. Rastreo y sobrevuelo para ver si capto una mejor imagen. Ví una leve fuente de calor. La fuente de calor era tan pequeña que no podíamos ni verificar ni descartar la posibilidad de que fuera una persona. Erwana, tierra. Adelante. Hay un pequeño estanque o una pequeña laguna a unos 60 metros hacia el este. Hay un punto. Es difícil para nosotros saber si es agua, pero hay algo que se destaca al borde del estanque. Es un buen lugar para ocultarse de nosotros. El punto podía ser la persona que estábamos buscando o tal vez un animal. Y podría perfectamente tratarse de un caimán o una serpiente o cualquier cosa. Yo no sabía dónde estaba la persona ni dónde se ocultaba. Podría estar tendido en una posición donde nos viera acercándonos y empezaría a dispararnos. Sí, aún está en el lugar donde ustedes se dirigen. Tal vez a unos 25 metros en la orilla de ese estanque. Cuando enviamos un canino o un equipo de búsqueda hacia un objetivo identificado, hay una sensación de miedo por la posibilidad de que van a una situación peligrosa donde podrían resultar heridos. Ahí está el foco de calor que buscamos. Unidad canina. Es más adelante, hacia la derecha. Alrededor de la laguna lo único que escuchas es el croar de las ranas y, obviando eso, había mucho silencio de no ser por el ruido del helicóptero. Ese era un excelente lugar para ocultarse. Vi que la hierba estaba muy alta, lo que era un buen camuflaje. Justo al frente de tu perro, a la izquierda, se puede ver algo. a la izquierda de tu perro, a un par de pasos. ¿Él está captando algo? Bolo fue hacia la izquierda y luego se detuvo. A la izquierda de tu perro, a un par de pasos. ¿Él está captando algo? Apenas podía ver su silueta en la oscuridad y en un momento lo vi golpear el agua con las patas, lo cual me desconcertó un poco. Policía, unidad canina. Bien, bien, bien. Ven acá, sal con las manos en alto, sal con las manos en alto. Estoy saliendo. Necesito luz. Por favor. a mi... por favor, ya estoy saliendo. Mis manos están arriba. Al suelo. Están arriba. Boca abajo. Quítame el perro de encima. Llama al perro. Ponme boca abajo ahora. ¡El perro! Por favor. Bien, déjate. Cuando encendí mi linterna, pude ver claramente los ojos y la nariz del sospechoso. Cuando él sacó las manos del agua, Polo lo agarró del brazo. Yo jalé al perro hacia atrás, que seguía aferrado al sujeto y sin soltarse de su correa ni de mí. Entonces tiré de la correa y Polo y yo arrastramos al sospechoso fuera del agua. Por favor, que alguien me ayude. lo antes posible. 10-1 en la escena. Necesitamos ayuda para salir de aquí. Muy bien. Sí. Atrapaste al sujeto. Lo atrapaste. Muy bien hecho. Apresamos al sospechoso y teníamos que salir de ahí. Erwan, ¿hay caminos en la cercanía? A ver si puedo llevarlos a la locación más próxima. Afortunadamente, el helicóptero estaba ahí y nos ayudó a salir. Oye, ¿avisaste a quien viene para médicos? Sí, vienen en camino. Bien. Pero el hombre conocía tan bien el área que él nos ayudó a salir de ahí. Entonces lo que hizo fue guiarnos y decirnos por dónde debíamos ir. Ilumina hacia ese sector. Allá. Oye. Allá está el camino. Bien, deja que él nos guíe. No. Mierda. Oh, mierda. Detente ahí. Cuando sacaron del bosque al sospechoso, pude hablar con él y me dijo que su nombre era Casper O'Berry. Conocí ese nombre y tenía órdenes pendientes, entonces entendí por qué estaba huyendo. Era un hombre buscado. Casper O'Berry fue encontrado culpable de huir, escapar y conducir sin licencia. Fue sentenciado a 180 días en la prisión del condado. Casper O'Berry me dijo que la razón por la que se ocultó en el lago es porque lo había visto en películas y unos amigos le dijeron que tenía que ocultarse bajo el agua para que los perros no siguieran su rastro. Ocultarse en el agua tiene el efecto contrario. De hecho, mantiene el olor y hace que para el perro sea más fácil detectar al sospechoso. No. Casper O'Berry sufrió una herida menor por los dientes del canino. Cuando estábamos en el hospital, él me dijo que nunca más huiría de un perro. ¡Suscríbete al canal!